Está con nosotros un hombre que es íntegro del Consejo Directivo de C.R.A., es un productor y por supuesto ha sido titular de la conferencia de una de las cuatro entidades madres del campo, que hace unos días difundieron un comunicado importante, los deseos del noreste y noroeste de Argentina, justamente con un tema que podría calificarse muy bien de una medida parancelera. Juan Pablo Carnatz, como siempre el gustazo de conversar contigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Un gusto hablar contigo, como siempre. Gracias por atendernos, seguramente les está en el campo laburando, así que queríamos dar una mano, como hicimos en la semana, bueno, difundir este comunicado y que nos explique, digamos, cómo a veces ese tipo de medidas que, bueno, toma por ejemplo la Unión Europea, bueno, en el fondo están disfrazadas, o muy bien pueden ser medidas parancelarias, ¿no? Sí, mirá, a ver, el Parlamento Europeo tomó una resolución que es la famosa 1115 que obliga a, a ver, a ningún campo que fue desarrollado y que sufrió alguna deforestación a partir, que no ingrese a la Comunidad Europea a partir del primero de enero del 2021. Aunque, digamos, aunque se haya cumplido con todas las reglas, todas las leyes, tanto nacionales como provinciales, vigentes, o sea que se haya hecho todo como debe ser, digamos, ¿no es cierto? Con cortinas, o sea, para hacer un campo totalmente sustentable. Y se han hecho muchos desarrollos bajo esas normas, ¿no es cierto? Desde el 2020 a esta fecha. Y esos campos quedarían excluidos de exportar a la Comunidad Europea cualquier tipo de producto, o sea, no solamente granos y carne, digamos, sino que puede ser en Falfa, absolutamente lo que sea. Y esto, evidentemente, a ver, pega muy fuerte, no solo en la Argentina, sino que en Brasil, digamos, a Paraguay, países que están en desarrollo. Y, a ver, suena un poco hipócrita cuando, bueno, ellos ya son los más contaminadores, por lo menos junto con China y Estados Unidos, son los más contaminadores del mundo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos planteando una producción totalmente sustentable, amigable con el medio ambiente. Es más, nos da balance positivo la captura de carbono, o sea, que no hay contribución al calentamiento global desde el campo. Inclusive, digamos, todo lo que son pasturas, todo lo que son los cultivos con siembra directa, la verdad que a nosotros, bueno, ahora estamos, dijimos, en un comunicado todas las federaciones y confederaciones que integran CRA del norte argentino, hicimos este comunicado, y ahora lo más importante es que, digamos, la Cancillería, el gobierno argentino, trabaje sobre este tema, porque son problemas país, país, ¿no es cierto? Esto, obviamente, nosotros apoyamos y damos información, todo lo que haga falta, pero el tema es justamente por ahí. Así que ahí, en eso estamos, digamos, y mostrando nuestra disconformidad, que aparte consideramos una discriminación y de alguna forma un avasallamiento sobre las leyes argentinas, ¿no? O sea, digamos, te están diciendo que nosotros no tomamos en cuenta tus leyes, sino que nos importa lo que nosotros decimos, nada más. Entonces, la verdad que es bastante fuerte el tema, ¿no? ¿Sabés en qué pensaba? Pensaba, primero, preguntarte, técnicamente, ¿cuándo aplica esto? ¿Cómo está la comunicación? Pero yo pensaba, bueno, los tipos finalmente hacen lo que nosotros no hacemos. Digamos, para mí, interpretación molesta, común medicina, pero que me apasiona el tema de la cadena de valor del campo, es que ellos protegen a sus productores. Finalmente están poniendo trabas para que nosotros no les vendamos, que vendemos por poco porcentaje, aunque los alemanes y otros se vuelven locos por nuestra carne, por ejemplo. Pero digo, ¿y nosotros qué hacemos con los productores? Le ponemos retenciones, lo matamos con la presión impositiva, no tenemos puertos. Yo digo, está bien que los tipos hacen lo que nosotros no hacemos, hay que protestar, pero nosotros acá, ¿qué hacemos con ustedes? La verdad, Juan Pablo, es esa. No, por supuesto, por supuesto, porque aparte, aparte, vos sabés que nosotros competimos en desigualdad de condiciones. Total. Como vos decís bien, acá tenés retenciones y allá tenés subsidios. Entonces, digamos, la diferencia es muy grande, ¿no? Es un trabajo realmente bastante increíble que pase esto. Y que, bueno, ¿sabés qué? En un contexto en que el mundo va a necesitar del Mercosur general por alimentos. La pregunta es, ¿hay excedentes suficientes para atender sin nosotros, no? Si nos bloquean así, ¿hay excedentes suficientes disponibles del sector para atender la demanda mundial? Por ejemplo, con el tema de Ucrania y de Rusia, ¿sobra ese diálogo de la demanda china? ¿Sobra tanto ciudad para ponernos barreras disfrazadas de no sé qué cosa? No, no. O sea, si esto prospera, ahora por lo menos se está trabajando sobre una prórroga de la medida. Porque la medida, como vos me preguntabas, empezaría el primero de enero del año que viene. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está, digamos, yendo, perdón, mejor dicho, yendo a lo que vos decías. No, no va a haber alimentos suficientes. O sea, el crecimiento de la población mundial hace que si se empieza a bloquear al Mercosur en general, y a la Argentina en especial, va a haber más problemas de lo que ya hay. Y esto, por eso, de alguna forma es pegarse un tiro a los pies. O sea, no, 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 no. Pero esto seguramente ha nacido de presiones de ONGs ambientalistas, de partidos verdes, que están un poco fuera de la realidad geopolítica mundial en cuanto a lo que hace a la alimentación y a la producción de alimentos para el mundo, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, ¿se está trabajando en una prueba? ¿Están avanzadas? ¿Hay buena mesa de diálogo con la Unión, Juan Pablo? Mirá, se está dialogando, se está dialogando. Eso, eso, hay contactos, tanto privados como públicos. Ahora, siempre es muy difícil, digamos, cambiar una resolución de este tipo, ¿no? En el Parlamento Europeo, que tiene su burocracia, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunos síntomas positivos en el sentido de que Alemania ya pidió prórroga porque no está pudiendo, digamos, fabricar bien el alimento balanceado que ellos le dan a sus animales. Sobre todo cerdos, porque ellos necesitan la soja nuestra para producir ese alimento balanceado. Entonces, ahí es donde yo creo que va a haber problemas reales y concretos. Entonces, esperemos que vaya caminando el pragmatismo, digamos, ¿no es cierto? Yo pensaba también que hace rato que se impuso un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Digamos, con medidas como este tipo, digamos, no favorecés, porque hay halcones acá y allá. Pero con cosas de este tipo, no favorecés, no jugás para las águilas, jugás para los halcones. No, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, algo que parecía beneficioso a largo tiempo, sobre todo en mediano y largo plazo. Hoy, con este tipo de medidas, la verdad que no ayuda, ¿no? Sino que todo lo contrario. Pones todos los palos en la rueda posible. Así que hay un montón de cosas que hay que rever ahí. Nosotros estamos muy atentos, como siempre, así que contá con nosotros para difundir. Yo me imagino que las entidades madres del resto van a acompañar esto y todas las zonas del país. Así que cuenten con nosotros. Pero yo antes de pedirte que quería preguntarte, siempre te pregunto por la macro. Hace pocas horas se anunciaron dos nuevas medidas para facilitar el acceso del dólar financiero, o la normalidad en todo el mundo, esta trampa, esta bomba electrónica que nos dejó la administración anterior y tantos años de populismo, clientelismo, del CEPO. ¿Cómo ves eso? Hay convenciones avanzadas, está el presidente viajando a Naciones Unidas, se va a encontrar con la gente del fondo. Es decir, toda esta ronfleta que nos dejaron, esta caja de Pandora, ¿no? ¿Cuándo saldremos de esta trampa, no? No, claro. Lo que pasa es que, bueno, paso a paso, como dijo Gustavo Samerlo, y yo creo que se están sacando, o sea, se está desregulando la economía de a poco y en la medida de lo posible. Y siempre hay imprevistos, y siempre hay problemas, y siempre hay problemas políticos que complican las cosas. Hoy yo te diría que hay dos cosas muy preocupantes para la Argentina. Una es el tema de Aerolíneas Argentinas, que para los que tenemos que dejar para trabajar, nos rompe todos los esquemas, y el otro es el tema de que si vuelve para atrás, el tema de la planta de GNL, que se hacía con el financiamiento de Petronas, para que hay licuado, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ahí, ahí, ahí. Marín confirmó, Marín confirmó que con Petronas o sin Petronas se sigue adelante, finalmente usted habló de una posible baja en los combustibles, pero yo tengo el dato de que hay muchos intereses en un sitio de capitales nacionales, y que lo de Petronas puede ser también como, bueno, para posicionar el mejor, pero ayer Marín habló y dijo, con o sin ellos esto no para, digamos, porque fue sorpresivo la noticia de la mañana, ¿no? Sí, 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 fue una cosa sorpresiva, el gran tema, digamos, era una planta muy grande, y cualquier proyecto alternativo que podamos seguir adelante solamente con YPF, van a ser volúmenes mucho menores, ¿no es cierto? Y eso significa ingresos menores, cuando la capacidad de producción va a ser mucho más alta, por eso, por eso, ojalá, ojalá, salga la planta grande, digamos, ¿no es cierto? Sí, y yo lo que pasa es que hay tanta gente pateando en contra que a veces me sorprendo, ¿no? Yo a veces me indigno, ayer cuando escuché lo de Santo Padre, mirá que yo soy católico, apostólico, soy mariano, y yo a veces digo, pero Dios santo, ¿por qué? Iluminalo un poco, ¿por qué? ¿por qué cayó antes y habla ahora, no? A veces hay silencios que son terribles, ¿no? Sí, yo, disculpad que comparte eso con vos, pero la verdad es que me duele, ¿no? No, 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 totalmente, comparto lo que dices a nosotros, nos dejó totalmente anonadados, digamos, creo que esa es la palabra. Sí, sí. Bueno, Juan Pablo, como siempre a disposición, un buen fin de semana para vos, siempre a disposición de las entidades más del campo y de los productores, que además como sectores tan fuertes, ¿no? Y eso que tienen este viento en contra, todos los que han dejado, pero bueno, hay que, ustedes no saben de otra cosa que laburar, así que siempre a las órdenes. De acuerdo, un millón de gracias y muy amable por la nota. Saludos a tu audiencia. Gracias, Juan Pablo Carnat, exigente de la mesa directiva de Carabllo, ha sido titular de una de las cuatro entidades más del campo.